Está presente en cada uno de los blocos y vamos a ver los números que nos tenemos aquí, 90. Calisto, si vosotros me pueden... Ok, aquí. Entonces, en nuestra plataforma, ¿no? Nos tuvimos 146 inscritos, nos tuvimos 15 palestrantes, 3 pesquisadores internacionales, ¿no? Los restantes, 12 fueron pesquisadores que vieron de diversas partes del Brasil, de Brasilia, tuvimos de Goiás, tuvimos, ¿no? De diversos locais y tuvimos 184 personas que nos asistieron, ese fue el número máximo, ¿no? Durante esos dos días, la suma de tanto live en inglés como en portugués. Y fueron en tres, ¿no? Estamos considerando la sustancia, ¿no? 98 personas. Pessoas, disculpe. Ya estamos confundiendo tanto estas disculpas ahí, ¿no? Bueno, también otra, muy interesante. En la animación, justamente, de personas que viven, ¿no? Tenemos un número, por encima, ¿no? De 49,5% de profesionales y 57 estudiantes, ¿no? Bueno, entonces, solo aquí para tener una referencia, ¿no? A Capes consideraba, ¿no? A T 120 personas como un evento pequeño, ¿no? Eso es lo que a Capes tenía como referencia. Y observa que, tanto como inscripción, como a participación online, a gente superó ese número de 120. Entonces, yo creo que, cuando veo estos números, ¿no? Y también, obviamente, ¿no? A gente entiende a dificultad, a veces, de deslocar en un ABC, ¿no? Son números muy expresivos que nos mostran que el evento ha llamado atención y ha tenido una contribución interesante, ¿no? ¿Tá? Bueno, y aquí otro slide muy interesante que es la avaliación del evento, ¿no? Ainda estará libre y voy a seguir insistiendo porque eso también es muy importante para nosotros. Y, bueno, los números, estas escalas de 1 a 7, no tuvimos ninguna escala baja y todos tienen considerado un evento muy positivo, muy bueno, que tiene contribuido, ¿no? Entonces, también, con respecto a los archivos, ¿no? Solo cinco archivos. Muy importante, muy importante que sea feita esta avaliación. ¿Tá? Fiquen a vontade ahí para colocar sus comentarios. Yo prometí cinco minutos ahí a unos colegas, pero yo solo voy a llevar más un minuto, ¿no? Mi parte, ¿no? Solo un minuto, mi parte. No están aquí todos los alumnos, ¿no? Pero yo voy a pedir que todos los alumnos, por favor, fiquen de pie, ¿no? Por favor, fiquen de pie, ¿no? Alumnos y alumnos, la mayoría de todos aquí van a ficar de pie. Pessoal, muy obrigado. Muy obrigado. Estos dos días, ustedes saben que ha sido muy intenso. Pero muy obrigado. Y estos son los números que hemos conseguido. Yo creo que ustedes están de parabéns. Yo no voy a decir, vamos a bater palmas todos, no importa. Pero muy obrigado por todo, ¿no? Bueno, ahora solo terminamos mi parte. Por favor, fiquen sentados. Marcelo, por favor, fiquen a la voluntad y puede cerrar aquí el ICI-2023. Pessoal, yo fui convidado aquí por el Joel para hacer este encerramento. Aquí una platea de alumnos de la UFBC. Entonces, sabemos que también esto es resultado de la logística de mucha gente de fuera que que vino para acá. Nosotros, dos SETs, de la UFG, que ayudamos a organizar y realizar este evento, entendemos que este es un primer paso para nosotros hacer muchas cosas más. Para errar, necesitamos hacer. Y si hubo algún error, si hubo alguna falha, si hubo alguna desatención, certamente puedo garantir para ustedes que fue con el objetivo de acertar, de hacer corretamente. El Joel fue un guerrero en este periodo todo. que conduzió a organización, las reuniones. Entonces, lo que ustedes vieron aquí en dos días es resultado, tal vez, de unas 10 reuniones, fuera los contatos de WhatsApp y los perrengues que pasamos. Con relación a viabilización de patrocínio, convidados que vinieron, no vinieron más, y tuvimos que hacer una serie de consertos en cosas que ian dando errado. Entonces, yo, que vengo de otro estado, con la expectativa de poder sumar un poco con una institución tan bien reputada como es la UFBC, y, principalmente, en esta área de energía, que ha hecho un trabajo bacana, humildemente, vinimos aquí, queriendo también aprender. Entonces, yo, en estos días, en estos dos días, tres días, porque fuimos en la visita técnica, en la UNIPAR, yo, particularmente, aprendí mucho. Adoreí ver los trabajos que fueron presentados, la calidad de las discusiones, y también la presencia internacional. El profesor Galiego está aquí aún, guerrero, sobrevivente de estos tres días, porque realmente, cuando viajamos, aún más, quien vio de Europa debe estar más cansado que nosotros aquí. Pero yo acredito que fue un excelente evento. Yo acabé de recibir una mensaje de uno de los palestrantes. Entonces, para que no sean solo palabras de nosotros, que están aquí cuidando de la realización del evento, pero el Andrés, que estaba aquí hoy, mandó una mensaje elogiando el evento. Él dijo, Marcelo, espero que el evento hoy haya continuado con la misma energía de ontem. Entonces, sentí un ambiente muy legal. Mais una vez, gracias por la buena organización y convite. Y ahora está aquí me pidiendo foto de él, lógico, para colocar en las redes sociales de él, pero él, particularmente, que es una persona que, durante algunos años, trabajó en China, en América Latina, representando a Ziemens, él considera, él me dijo esto personalmente ontem, que lo que hicimos aquí está en el camino correcto y él quiere continuar colaborando. Entonces, yo pego las palabras de él, de un convidado que vino para compartir sus conocimientos, como uno de los feedbacks que corroboran, tal vez, esta avaliación que aún está abierta, de que fue un evento que atendió a las expectativas. Para finalizar, yo no puedo prometer, yo les dije esto para el Joel, porque, comprendiendo hasta todo lo que nos sufrimos en este primer evento, que nos vamos conseguir hacer, de lo mismo mismo, en Goiás. pero queremos llevar la próxima edición, si posible, para allá, para que podamos, con esto, iniciar un proceso de espacialización, de este evento, que pueda, cada año, ser realizado en una región, en una ciudad del Brasil, y percorremos las diferentes regiones, que, quien sabe, en 27 ediciones, nos hicimos la primera, nos hicimos la primera, en São Paulo, y el interés de mucha gente, y que esto continúe repetiendo. Entonces, Joel, de mi parte, estoy muy satisfecho, estoy muy feliz, espero que nuestra colaboración se extienda, que tengamos la voluntad de continuar cooperando. Admiro bastante el espíritu europeo en el sentido de colaboración. Las universidades, las colaboran mucho. Nos colaboramos también, pero ya estoy en las universidades, esta es la segunda universidad federal en que trabajo. Sé que nos colaboramos, pero tal vez no tanto como, en la Unión Europea, suceden las cooperaciones entre universidades. Yo sonho, tal vez, un día, que nos consigamos hacer esto aquí en nuestro continente. Quien sabe, colaborando con otras universidades de otros países aquí, porque, muchas veces, el Brasil no puede tener una penetración en el campo académico. Entonces, quien sabe, nos consigamos hacer esto en nuestro subcontinente, aquí en América del Sur. Y el primer paso es colaborar internamente aquí en el Brasil. Entonces, contemos con la UFG, contemos conmigo, con setes, y creo que esta transición energética que está acontecendo en Brasil y en el mundo va a recibir muchas contribuciones de esta galera que está estudando este assunto y, seguramente, tenemos muchas cosas legales que van a surgir de este nuestro esfuerzo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Joel. Creo que él merece una salva de palmas, porque este hombre aquí fue un guerrero en este proceso. Entonces, está bien. Bueno, pessoal, era, prometí cinco, no sé si alguien contabilizó, no más. Muchas gracias a todos, pessoal. Un gran abrazo, espero que sigamos ahí en contacto y sigamos ahí contribuyendo, discutiendo en estos temas que son tan importantes. La nuestra participación como institución de pesquisa, de enseñanza, es muy importante. Un gran abrazo, pessoal. Hasta la próxima edición.